como estan gentes de youtube hoy estamos en un nuevo video para el canal y hoy estamos aquí conmigo porque el estúpido valentino fue el que dices quédate ahi como estan gentes de youtube hoy estamos en un nuevo video para el canal y perdon por este idiota es un peluche que gane en mar de piata en esa gara que gane la gara de los chupers y 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 bueno hoy estamos en un nuevo video para el canal ya lo dije bueno hoy estamos con hot wheels hoy estamos con hot wheels queda tu pista pista oh ya cargó para bajar lo voy a en mayor acelera lentamente turbo power el grond perdoncita yo no tengo este auto es porque no lo puedo cambiar asi que ¡Hay otro auto! ¡Ya te pasé, idiota! ¡Soy FLASH! ¡Me como estos gruenos! ¡Porque soy FLASH! ¡Maldita sea! ¡Soy un auto a máxima velocidad! Le ponemos un sonido porque a veces queda... ¡Oy! ¡Cómo! ¡Nananananana! ¡Nananananana! ¡Se les ha de un auto a máxima velocidad! ¡Yeah yeah yeah! PRICE, MATO POCO Seiten! ¿PRIICE? ¡MATO POCO riktoso! PRICE MATO POCO ! ¡PERSID, MATO POCO! ¡PERSIDO! Perdón si ando un cacho acelerado hoy, pero... ¡No sé! ¡Hace mucho que no subo un video! No sé! ¿酒odías? eso es mucho para mí jaja jaja xd xd vamos en el nena que no soy un auto soy un auto. ¿Soy un auto o hay un conductor? Es que no sé. Vamos, que maravillosa, que maravillosa, que maravillosa, que pinta tan larga. Ay, me canso, 45 segundos. Ay, wow, no. ¿Qué pasó? 47, 46. Acelera, acelera. Ay, no te vas a ladrar solo. Va con este, con este se acelera y no acelera. ¿Pero qué guata? ¿Pero qué pasó? Vamos, vamos. Chorizo. Vamos, vamos, que vamos cerca. Vamos, que estamos cerca. Guarda acá, guarda. Casi me sale. Casi se me sale. Miren todas las pedotas que tenemos, gato. Sí, rico, básicamente, rico. Vamos. Vamos. Yeah, 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 yeah. Ay, ya se me termina el tiempo. Pero al menos somos fricos. Bueno, va a ser solo una carrera porque va a tardar mucho esta. Y no sé qué vamos a hacer a estos videos. Vamos, vamos. Ya llego, llego, llego. No sé, ya llego, 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 llego. Sí. Eh, clasifica esta pista. De Tim, Marí, de Topping. Güe. Cucarapá, macarátita de cue. Yo no fui, fue este té. Pégale, pégale que ya fue. me gusta. Siguiente pista, juega última vez, vamos a ver, salir, salir, salir carajo, salir, salir, ahí está, jajaja, siguiente pista, ay, como carajo, bueno, esta es la última, ay, pizza, ay, quiero pizza, vamos, vamos, antes me encantaban estas pistas, hasta tengo, sigo teniendo unas pistas de estas, me encantan los, wow, vieron eso, vieron eso, pero que crack, sigo teniendo pistas de esto, sigo teniendo pistas de Hot Wheels, pero ya no las uso, tengo muchos autitos Hot Wheels y tampoco los uso, no sé, lo único que hago ahora es subir videos o mirar la tele, hola viejis, hola, ay, quedé acá, no quiero terminar el segundo porque había un auto al lado mío, un auto invisible, esto es muy diferente de lo que hago, yo siempre juego Drollface, o Toiletsukets, o Estupidella, esos fueron mis primeros videos, yo juego eso, no juego estas cosas, oh my god, pero que, what the fuck, dale, perdón si digo mucho what the fuck, pero, es para no soltar más malas palabras, hay cosas que no le gustan a mi mamá y las tuve que censurar a todas, subí como 10 videos más, pero eso lo sub, lo, antes de subir mi primer video jugando Estupidella, subí unos 10 videos más, pero los tuve que censurar, porque a mi mamá no le gustaba, porque se me escapaba la boca, se me escapaba el, uuuh, y no sean mal pensados, sigamos, 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 vamos, para, para no perder, vamos a tener acá al lado a mi, a mi, no sé, qué es esto, para no perder, oh, oh, me dio tanta suerte esta pelucha que ya estoy de la meta, ya estoy de la meta, pero qué carajos, Dios, qué es esto, un cíclope, mi cíclope, no sé cómo le vamos a poner, todavía no se me ocurrió un nombre, porque, eh, eh, carlitos, carlitos, le vamos a construir un hielo, ah, muy corta, listo, jajaja, ay, pero qué, bueno, vamos, vamos, 7 segundos nada más tengo, 7, 6, 5, 4, 3, ay, ya vení, pero miren, en 10 segundos que gané, en 10 segundos, soy un jack, bueno, no, 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 bueno, le damos todo esto, hago una vuelta por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, le damos todo esto, acá, 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 ay, bueno, ya sé, ya no puedo más, ¡Fuera, el manejo! Ay, chorizo, qué es hacer, ahí está, vamos, ¡Denme todo lo que tengan! ¡Vamos! ¡Me va a ser rico con esto! ¡RICO! ¡RICO! ¡Ayúdame, carguitos! ¡Qué estúpido! ¡Pero qué estúpidamente hizo este nivel! ¡Está bien aburrido! ¡Ah, sí, yo! ¡Perdón! Es como que si tuviese memoria a corto plazo, pero no tengo. ¡Es lo que yo diría! Pero igual no tengo, no tengo. ¡Ah, pero qué! ¡Oh, esperen! ¡Ticato de hacer algo! ¡Ticato de hacer algo así le dan like al video! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Ah! ¡Qué rizo! ¡Ah, ahí lo tenía! ¡Ah, ahí lo tenía! ¡Ah, ahí lo tenía! ¡Ya estoy perdiendo tiempo! ¡Pero qué va a ser eso! ¡Esto así le dan like al video, carajo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Si compito el nivel así! ¡Si compito la carrera así! ¡Denle like! Y si no la completo, igual denle like porque mi video y hago lo que se me encantan las pelotas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Uh! ¡Adiósito mundo! A ver, voy a etiquetar de alguna moneda. ¿Algo? ¡Washa! ¡Vamos! ¡Vamos carlitos! ¡Ay, Diosdame! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Ah, una moneda! ¿No? ¡No que no! ¡No que no! ¡Vamos! ¡Ay, Diosdame! ¡Ah! ¡Uh! Ahora... ¡Ah! ¡Cancelar! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Ay! ¡Está horario! Bueno, última periodo de manejo. Última periodo de manejo. Deshacemos todo. ¡Y vamos! Si lo hago en menos de 6 segundos... ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Oh! ¡Pero que crack! ¡Ah, mentira! ¡Ay, que estoy que oleo! Bueno, Carlitos... ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, gente... Espero que les haya gustado el video del... Para el canal... Y vamos... ¡Vamos a irnos con estilo, carajo! ¡A ver! ¡Vamos a irnos con estilo! ¿Qué pasa? ¿Que esto se estiraba? Bueno, esto ya no es irse con estilo, pero... ¡Algo es algo! ¡Ja, ja, 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 ja... ¿Y cómo lo va el día? Ahí está Adiós Si les gustó el video Denle like Y por favor por carritos Y también con pie Y la cadera y lo de versa Adiós Adiós Adiós